Un apodo tiene que ser el país donde naciste, un apodo tiene que ser futbolero, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan el fútbol o muerte hoy las siguientes empresas, Instituto Superior de Yoga para Hinchas, vamos a respirar. Turnos de 15 minutos ideales para practicar en el entretiempo, anotate, puertas giratorias, gira, gira, caras, poco prácticas y aparatosas, pedir presupuesto o pensarlo mejor y elegir otra opción de puerta normal. Fábrica de toallas y toallones, tremenda lija, nuevas y usadas, contactalas ahora. Con ustedes, el gran, el único, el inigualable, el número uno, ganador del premio Santa Clara de Asís, 1983, 2. Ganador del premio Héctor Di Payaso, de oro, de platino 2021-2022 con ustedes, un fuerte aplauso para Héctor Di Payaso. Gracias. Ale, Héctor. Buenas noches, ¿cómo está, piba? Hoy es mi último programa. ¿Cómo te fue, piba, en las vacaciones? Me tomé las vacaciones antes de renunciar porque era un beneficio que necesitaba. Se te ve contenta, piba, parece que hubo vacaciones las vacaciones. Con qué sonrisa que viniste. Hoy es mi último programa, sé que estuvo mi hermana menor y que también la han maltratado. Parece que hubo acción, piba, ¿eh? ¿Qué pasó, no viniste sin acidez? Voy a decir el teléfono. Se entró atrás y hubo gol ahí, ¿eh? No, cabezazo en el área, ¿no? No, cabezazo en el área, gol, piba. Soy periodista y no voy a permitir más que se me está blureando. ¿Estás contenta, estás contenta, piba? La pasate bien, dejate esto de... La verdad, chapeau con tu dorima, es bárbaro tu dorima, ¿eh? Solamente voy a decir el teléfono y las marcas. ¿Cuántas veces cocinaste de vacaciones? No voy a hablar. Me dicen que el dorima se la tuvo que ir a latrar después. A lutrar, a lutrar. No voy a hablar. Que le quedé agatada. Dice que tiene dos. Tiene dos ahora. Bueno, hacemos un poco de humor para empezar el programa. Pero la cosa no está bien. ¿Cómo estás, Tanito? ¿Qué quieres que te diga? Estoy preocupado. ¿Y cómo no vas a ser preocupada? Primero vamos a saludar al feo Larramendi que le explotaron las hemorroides. Sí, me escribió el fin de semana. Hijo, no me puedo sentar, estoy en la miseria. Me mandó una foto. Ah, ¿te mandó la foto también? ¿La selfie de culo? Sí, como para ver. Mamita, ¿viste cómo lo tenía? Sí, sí, como para que el canal no le des cuenta. Vos no sabés, piba, era chero. ¿Te mando la foto, piba? No me interesa. Vamos a mandársela. No me interesa. Mandársela. Y mandán una tuya, piba. Son chistes, piba. No voy a hablar. Bueno, ¿cómo viste el fútbol el fin de semana, Tanito? Bueno, empezamos viendo fútbol. El viernes empezamos viendo fútbol. ¿El sábado? Hicimos un asado. El sábado nos levantamos a la mañana. Tomamos 3, 4 termos de mate. Hicimos un asado. Nos pusimos en fútbol. Después vimos fútbol a la tarde. Hicimos 3, 4 termos más de mate. ¿Y el domingo? A la noche hicimos fútbol. El sábado domingo a la noche. El domingo a la noche hicimos fútbol también. Yo quiero felicitar, Tanito, al plantel de Barraca Central. Sí. Porque River le puso suplente. Hay que jugar con suplente. Y es más difícil ganarle a los suplentes que a los titulares. Es que esto la gente en la casa no lo sabe. Y después algunos dicen, no, porque el árbitro favorece a Barraca. Hay que jugar con el árbitro a favor. Es una presión que tenés ahí. Y aparte los pibes entran. Te comen los tobillos. Te comen los tobillos. Te comen los tobillos. Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, vamos a presentar al invitado. Sí, por supuesto. La verdad se viste como un... ¿Quién trajiste? Se viste esa cosa de color de la bandera de puto. La verdad no parece futbolista. Pero bueno, ¿qué haces Garcet? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? No, respeto. Soy Héctor de Payasso. ¿Sabés lo que me pasa con ustedes? ¿Sabés lo que me pasa con ustedes los periodistas? No me quiero poner así como a generalizar. Acá está con el Tano Caprese, campeón de América, campeón del mundo. ¿Sabés lo que pasa, Tano? Yo te entiendo, pero no está en ningún lado que salí. Ninguna lista. No, no. No lo hacemos más. Si vos ponés la lista del Mundial 2010 Sudáfrica, abajo, número 23, dice Garcet. ¿Lo ganamos ese Mundial? No. Fracaso. Fracaso su fracaso. Pero fui. ¿Pero sabés lo que me pasa con ustedes? ¿Lo ganamos ese Mundial? No, no lo ganamos. 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 No, no. Y volviste con frío en el cuello. Sí, claro. No, ¿sabés lo que me pasa con ustedes? A ver. Voy a generalizar. Quizá vos por todos los balardones que hablan. A ver si vos sabés lo todo. Es Santa Clara. Es Santa Clara de Asís. Sí, vos te reí. Yo te comprendo. ¿Vos ganaste el Mundial? Incomprobable. Yo gané cinco títulos con River. ¿Cinco? ¿Y cuántos años jugaste? ¿Veinte? Bueno, hubo quince años que no saliste campeón. Puede ser. Puede ser. Escuchá. Con River sale campeón cualquiera, además. Ah, sí, dale. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, no quiero generalizar. Pero lo vas a hacer. A ver, sabés lo todo. No, lo que digo de esta parte, yo no puedo creer que el título este de periodista deportivo le dé el aval y el derecho y la inmunidad y la impunidad. No, no hablen difícil. De poder. Pero pará. Eso, de poder. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No sé qué es eso. Vamos de vuelta. Hablemos como se habla de acá. El título de periodista deportivo le da el aval, ¿sí? Avala cualquier cosa. Pueden opinar de mi collito, pueden opinar si tini, si la novia, si el cos. No, pero ustedes estudiaron para ser periodista deportivo, opinar del deporte. Soy periodista de todo. Y yo te digo, futbolista, no se puede poner un cuello de arena de todos los colores. Pero vos tenés que opinar si yo le pego a la pelota, si yo le pego o estoy en condiciones. Yo no puedo creer, talgo. Bueno, no te jodés. Si yo llego a mi casa, no me pongo yo así. ¿Sabés qué me pasa a mí? Silencio, por favor. ¿Sabés qué me pasa a mí? Digamos, qué sensación tuviste vos como periodista para poder opinar de los jugadores de fútbol. Soy periodista, ¿cómo lo voy a poder opinar? 40.000 personas no te putearon nunca, no hiciste un gol en contra, no hiciste un gol a favor. ¿Qué sensación? ¿Qué es el tan o caprese qué? Me dijeron de todo, me dijeron, a vos te cuerné a tu mujer, tu mujer está con otro. Quizás verdades, quizás verdades. Todos los días tu mujer se va con el vecino de al lado, me bajé a tu mujer y mi mujer ni mu. Yo lo que creo que este microfonito a ustedes, los periodistas deportivos, le da un poder. ¿Vos se está subiendo? Lo empodera. No, yo estoy tratando de poder... Vos fuiste al Mundial, trae la copa. El ex deportista... Si vos vas al Mundial tenés que traer la copa porque sos argentino y no le trajiste la copa. Yo creo que todos los ex deportistas están pensando... ¿Qué están pensando? No sé si de vos, porque quizás vos tenés todo el número uno. Claro, quizás vos... Todos dicen que sos el número uno. Dicen, bueno... ¿Cuánto es el número uno? Pero el verdadero es el... ¿Y yo? ¿A vos solo? ¿Cuál es tu periodista favorito? No, para mí estos periodistas no tienen derecho porque los miro de este lado. Se reciben de periodistas y tienen todo un derecho imposible de sostener. ¿Sabes cuánto veo fútbol? Para mí, ¿sabes? ¿Cuánto veo fútbol? ¿Cuándo jugaste al fútbol? ¿Cuál es la sensación? ¿Tenés una sensación de una patada? ¿Tenés la sensación de un gol en contra? ¿Y vos fuiste periodista? Que te poté en 40.000 personas. ¿Cuánto te putean a vos acá? Ahí tiene razón. ¿Cuánto te putean? Ahí tiene razón. Escuchá. ¿Cuánto te putearon a vos? ¿Cuánto jugaste? Pero a mis hijos no me salió un trolo. No, no te lo prometí. Vení, decímelo en la cara. Decímelo en la cara. Pará, pará, pará que tengo algo más. Tengo algo más para decir. Tengo algo más para decir. No quiero hacer pelea. Para mí, ¿sabes cuál es el tema? Ustedes, voy a generalizar. No hablo de... Sí, estás generalizando. De payaso. No, hay un montón como vos. Pero digo... No, yo soy el número uno. Te estás confundiendo. Y es de payaso, no payaso. Dale, a ver qué tenés para decir. No, yo lo que digo es... Sablo todo, a ver. No, me parece que hablan desde un lugar de que no pudiste ser jugador de fútbol. No. No lo digo vos. Si yo quería. Y hablan de la envidia, del dolor, del resentimiento. Si yo habría querido. Algo van a criticar cosas. Si yo habría querido, hubiera sido fútbol. Empecemos a conjugar los verbos como... ¿Qué pasa, pibos? Es un desastre. Dale, pibos. Hablemos bien. Otra cosa, este programa, que vos lo planteás como... 35 años tenés, todos los premios ganamos. Pero hay una parte que se están olvidando. Este programa es machote. ¿Eh? Este programa es machirulo. No sé, no pueden darle... Ah, bueno. Paquinto quiere malestar. No, no, no. Está mirando una milita que no... No, 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 no. Estamos en 2023. 20-23, hermano. No me digas. 20-23. Pensé que estábamos en 1810. Pensé que estábamos en 1810. No vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada. ¿Señora qué dice, Garcés? ¿Cuando ves este programa? No, te pones un cuello así. Le gusta. Eh, bueno, debe ser el tortillero. El tortillero... Le gusta. Le gusta porque estamos respetando la diversidad. El derecho. ¿Cómo te van a matar o te van a meter preso? Porque vos tenés una elección sexual. No, elección... No, meter preso no. Pero la cosa... Andá un psicólogo. Ah, una enfermedad, digamos. Eh. ¿Vos al arquero lo ponés en el arco? No, no, no. No, el baño en el arco lo ponés delantero, el arquero. No, no. Bueno, Dios nos hizo una manera. No podemos... No, no. El varón tiene pinto, la mujer tiene casita. ¿Sabés qué pasa? Se comió en el cuento, Topi. No, no. Se comió en el cuento. Se comió en el cuento. Hubo una época que... Yo creo, no sé cómo se... A ver los mensajes que dicen. Tienen 35 años haciendo esto. Y bueno, vos fuiste un mundial y no lo ganaste. De verdad, le fallaste al Diego, Garcés. Esa no te la perdono, Garcés. Le fallaste al Diego. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Hablan con mucho dolor ustedes. A ver. Hola, Héctor, ¿cómo va? Me parece que el chino Garcés se está juntando mucho con Gianluca Gaprese. Mirá el cuyo que tiene puesto. Ah, pará. Gianluca Gaprese es el hijo del talo que es cocinero. Cocinero agarra... No está recibido. Segundo nombre de Gianluca es Melamastik. Ese es el segundo nombre. No. ¿Sabés que no? Melamastik. ¿Y el tuyo cómo es? ¿Me la comí? ¡No! No, 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 no. Vení, siempre en la cara. Te lo digo, Melamastik, 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 Melamastik. Melamastik, te lo amastik. Buah. Vergüenza. Y vos tenés una hija, ¿no? Yo tengo una hija y trato de mostrarle algunas otras realidades, ¿no? La de... No hay que mostrarle realidades. 40 años atrás. A los hijos hay que mostrarle realidades. A los hijos hay que llevar al colegio. Que uno está enfermo porque no elige lo que está estipulado por la sociedad. Así te salen los pibes después. Le vas a ir para cualquier lado. Libertad. No, qué libertad. Libertad es un equipo de Paraguay. Eso, libertad. Claro. Ya lo que pasa, se confunde la libertad con libertinaje. Ahí está. Y empiezan en la falopa. Después hacen trono. Estudian psicología. Después te votan a la izquierda. Y cuando te querés acordar, tenés un pibe comunista en tu casa. Y tenés el país hecho mismo. Y ahí tenés. Ahí está. No es muy difícil. En este país hay más psicólogos que piden las inferiores de fútbol. Así está, vamos. Ahí tenés. Hay más pibes queriendo ser Rolón que queriendo ser Maradona. Así está, vamos. Así está, vamos. ¿Ustedes pueden aceptar alguna parte, los periodistas? ¿Qué parte? Esta parte de la cual... 35 años que soy periodista. Sí, pero 35 años. La gente me dice que hace 35 años. Hay un dinosaurio hablando y lo escuchás por la tele y dice... 35 años. Ay, mirá la pibita esa. Tiene 17 años. Hay gente que fue respetada, que tiene una palabra. Hay que tener para comunicar. Hablando del deporte. Las cosas como son. No, no. El peluquero o la peluquería. La mujer, ¿a dónde va la mujer? Pero no pueden opinar de hace 30 años atrás. A mi hija la dejo estudiar. Por supuesto. La cara estudiar, que es tuya. Ah, no, ¿de quién es? De ella. La tuvo con esa. Tiene una parte. No, bueno, bueno, bueno. Tiene una parte. Bueno, bueno. Fue con esa, eh. Aunque vos no lo creas. Me emociona, Tanito. ¿Qué crees? Esta cosa me emociona. Hay más mensaje. A ver, a mí hay cosas que me sacan. Eh, muchachos, Taro, Héctor, ¿qué onda? ¿Van a invitar alguna vez a unos campeones, todos perdedores? ¿Me invitan ahí? Ahí tenés. ¿Ese cuellito qué? ¿Eh? ¿Se me tejió quién? El hermano que igual a él, ¿eh? Bueno, es muy largo. Ahí tenés. Muchachos, ¿de qué lugar opina ese muchacho? Ah, todos tienen que tener un carné. No, pero tienen que tener un lugar. Tienen que tener un respeto. Acá somos todos. ¿Ganaste un mundial? No, no gané un mundial. ¿Qué campeonato ganaste? ¿Qué campeonato ganaste? Gané campeonatos locales. ¿Cuálquiera ganás? No sé, ¿cuánto ganaste vos? Yo soy periodista. Yo gané, dijo la piba. Pero Santa Carla, de así, de mil ocho, no sé cuánto, no lo conoce nadie. Ganó el Héctor de Payaso. El de Oro. Una cosa de loco. Ganó el de Oro, encima. No me venga a sumestibar, ¿eh? Claro. Si lo mismo que el Feo, cuando estaba acá y habla, a mí me molesta mucho. A vos te molesta todo. Ocho minutos jugó. ¿Cuál es la sensación de ocho minutos? Ahí tenés razón. ¿Cuál es la sensación? Ahí tenés razón. ¿Qué viviste en ocho minutos? Ocho minutos. Yo quiero defender a mi compañero. ¿Para qué se van a Luciano Pereira al programa? ¿Qué carajo has ahí? Dicen gente que hable de fútbol. Tienen razón. Ahí tenés razón. Cantate algo. Ahí tenés razón. No, lo banco igual a Luciano Pereira. Cuando River se fue al descenso, ¿qué hiciste, Garcés? ¿Lloraste? Lloré. Ahí está bien. No es de puto llorar. Es el único momento que tenía que llorar. ¿No es de puto llorar? Según. Decime el motivo y te digo. Descendió River. No es de puto. De mi alma, de mi segunda casa. No es de puto. ¿Llorar por descenso o no es de puto? ¿Llorar porque te dejó una compañera? Puto. Puto. O sea, decirle compañera de puto. ¿Llorar porque se te murió en tu viejo? No, ahí con respeto a los padres. No, eso no se llora. Por la vieja sí, por el viejo no. La vieja es la persona que más repete en mi vida. Llorar porque tu amigo te llevó la compa. ¿Te llevó a qué? Tu compañera, tu novia. ¿De qué? La llevó, se fue. ¿Te cagó un amigo a tu mujer? Lo mato a mi amigo. Lo tenés que matar. Lo mato a mi amigo. Pero lo agarrás a dos cachetazos, ¿sabés qué? Sí. Mi señora lo más parecido a mi mamá que hay en la vida. La mejor llorada, la de machote, ¿cuál sería? Cuando tu equipo pierde, se va al descenso. Y por tu vieja. La vieja, lo más lindo de la vida. Yo le dije a mi mujer, a mi señora. El día que hice la primera relación sexual con ella, le dije, solo me ha parecido a mi mamá que hay. ¿Vos sabés que nos mandó un mensaje, nos contó? Nos llamó, hacía cada uno. El granito, acabo de tener relaciones sexuales con Moni, igual a mi vieja. Y le digo, casate. Casate. Y me casé. ¿La Moni es tuya? La Moni es mía, claro. Nunca le faltó nada a la Moni, nunca la obligué a laburar. La guita ahí. Todos los meses, en la mesada, la guita. Ella maneja la guita a la casa. Cuatro, cinco lucuitas. Y me educaba a los pibes espectacular, la verdad que es barra. ¿Var a la niña? Y la repeté, la loca de sexo afuera, adentro, misionero. La cochinada afuera, no. No, misionero adentro. No estoy de acuerdo. ¿Troco afuera? ¿Qué? No estoy de acuerdo, hermano. ¿Qué? Nada, ahí está la diversidad. Pero tu señora no es una trola, ¿eh? La sexualidad. La señora no es una trola. La sexualidad hay que vivirla con tu compañera. No, compañera no solo peronista. Si no va a ir a buscar afuera. ¿Cuál es el respeto? ¿Dónde está el respeto? No, el respeto está ahí. Si ella se va con otro. Si ella se va con otro. No, la mujer no necesita otro. Ella no tiene, no mira y no ve y dice, ah, quisiera esto. No, lo tenés todo. Ella tiene su necesidad de... Y tiene la guita, porque yo le dejo todos los meses y tiene la plata. La guita que tiene que ver con el deseo. Ah, no tiene nada que ver la guita con el deseo. Es lo mismo. Y con el amor, por ejemplo. ¿Sos comunista? No. Parece. Pero no, me parece a mí decir, estamos en el 2023, lo que hablaba recién. Ya todos sabemos que estamos en el 2023. Y que sigan diciendo, mi mujer. ¿Y qué querés que diga? ¿La mujer de mi tío? ¿Y qué tuya qué? ¿Qué tuya? No es tuya. ¿Querés que nos cagamos a trompadas, García? No, pero no es tuya, hermano. ¿Hasta cuándo? Así te terminan cagando después. Así te terminan cagando. Vos tenés que decir, mi, 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 para que... No, que mi, 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 mi. Así a todos ustedes, los que se creen que son unos machotes bárbaros, los pasan igual. Que viene uno, más sensible, que no le importa dejarle la plata arriba de la mesada. No, mi señora, jamás se pica en otro hombre. Que no se va afuera. Jamás se pica en otro hombre. Se va a comer afuera. Porque estoy seguro que con vos se va a comer afuera. Lo mismo que vos necesitás comer afuera, ella también. García, la Moni no conoce otra. La Moni no conoce otra. Termina siendo aburrido tu matrimonio. Termina siendo aburrido. Todo se vive. ¿Y tu matrimonio qué? ¿Un lomidachi? Y no, pero trato de ser lo más gracioso posible. Y bueno, con ese cuellito sos gracioso. Ahora tenés frío en el cuello porque estás en remera. Yo esto no lo entiendo. De García vos. Tenés el saco remangado. Pero porque me remangado para que se vean. No le digas, boludo, vení. No le digas que no te ganó nadie. ¿Sabés cuál es el tema? ¡Ey, campeón del mundo! ¿Sabés cuál es el tema? No ganaste nadie. A mí a Noro. La puta que te parió, a mí a Noro. A mí a Noro. La puta que te parió, a mí a Noro. La mejor billutería. Le das canje a él y a mí no. La puta que te parió, a mí a Noro. ¿Por qué te das canje a vos? Porque sos campeón de qué? Sí, campeón del mundo. Campeón del mundo. García, ¿por qué dejaste el fútbol vos? A mí me moría tan mucho. ¿Por qué dejaste de ser técnico? Otra cosa que voy a decir también. Estoy haciendo la pregunta. Sí, pero para qué le voy a responder a él. Campeón del mundo. Campeón del mundo hace 40.000 años. Siguen opinando del mismo lugar. ¡Pará! ¿Sabés cuánto pesa la copa? ¿Vos sabés lo que fue ganar en el 86 ahí? ¿Sabés cuánto pesa la copa? ¡Joder! Nosotros no comíamos tres empanados. ¡Uy, cuánto jugó un partido! Y esto juega, se come una ensaladita a César. César, ¿qué? Porque todo cambió. ¡César es el pelote! Te quedaste en el tiempo. No, vos te quedaste. ¡Joder! Vos sabés qué linda época. Te quedaste en el tiempo. ¡Ah, sacarse de verdad! Ya no se come más eso. Oye, hoy todo evolucionó. No evolucionó todo. Vos tenés que seguir en el fútbol. ¿A qué? Te querés dedicar. Pero eso es una locura vivir en el fútbol. Sí, una linda locura. ¿Qué vas a hacer de tu vida ahora? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Un montón de cosas. Automóvilismo. Me voy a reír, boludo. Me voy a reír. Me voy a reír. Me la paso llorando. Me la paso perdiendo el tiempo. ¿Hasta cuándo voy a perder el tiempo? No, tenés que ir al fútbol. Mirá que el fútbol. ¡Basta, fútbol! La vida son 90 minutos. Mirá cómo están ustedes, fútbol. Mirá cómo estás vos. Ni pelo tenés. Ni pelo tenés. Mirá lo que sos vos. Mirá, esto es lo más importante que tenés tu vida, boludo. Lo más importante. Lo más importante. Lo más importante que tenés tu vida. ¿Sabés qué? Lo que te dan de canje, boludo. Me voy a la mierda. Me voy a la mierda a ustedes, pelotudo. Te metíte con Jesús. No sirven para nada, boludo. Te metíte con Jesús. Lo único que tenés más importante es el canje ese de mierda que tenés. Trae la compa, cagón. Cagón. Mirá, puto. Cerramos hoy. Chiba, mirá lo que lograste. Venta y media. Tú les te lo pasas mejor.